Así es, dice Don José desde Venezuela, ¿qué es el nuevo orden mundial? Pastor Orlando, ¿qué le dirías? Buena pregunta, no me gusta mucho, para ser honesto, porque, ¿qué pasa? Bueno, primero, se puede decir que ahora mismo hay un intento que está en marcha de alterar el orden. Me refiero a la democracia, por ejemplo, China comunista, tiene un plan para el 2025, que no sé cómo se dice bien en español, que es el One Belt, One Way, que es un camino, ¿verdad? Parecido mucho a la filosofía romana, y es que esta gente está comprando hasta en nuestros propios países, territorios, puertos, y China está en un movimiento, China comunista, está en un movimiento expansivo, porque ellos quieren ser el poder mundial número uno. Lo que está haciendo Putin, ahora mismo también está alterando ese orden, y yo creo que hay una amenaza contra el movimiento de la democracia, porque muchos la consideran irredimible y mala, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo satánico, pero bueno, en ese sentido, pues hay una alteración del orden mundial. ¿Por qué no me gusta enfatizar mucho esas cosas? Porque para mí, cuando el Señor ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, comenzó un orden mundial, y es el orden del reinado de Cristo en los corazones del mundo. Y cuando la gente se enfoca mucho en estas cosas de escatología, me parece que pierden de vista el punto principal, y es que Cristo resucitó, está reinando, es el Jefe, es el Rey de los Reyes de la Tierra, y mi énfasis es, cuando yo enseño profecía, es mirar a Jesús. Él es el verdadero Rey del orden del mundo. Bueno, Otoniel, se le da una, bueno, se habla y tenemos pastores en el ácido, ¿verdad?, que esto del nuevo orden mundial tiene unas implicaciones escatológicas y todo eso. ¿Cómo lo ves, Otoniel? Bueno, primeramente, para definir un poquito lo que es el orden mundial, es un concepto político donde se dice que hay un pequeño grupo, una élite, un grupo de personas que básicamente son desconocidos y son como los puppet masters del proceso de llevar a la sociedad y al mundo a un sistema total, lo que se llama totalitario, que es lo que básicamente está explicando Orlando, que es un ataque en contra de todo sistema que vaya, por ejemplo, democracia, esa libertad, y se dice, se entiende, que hay un grupo de personas que son una pequeña élite, que son los que están detrás de todo este movimiento y que son los que están provocando estos cambios. Definitivamente yo creo que sí existe ese grupo de personas, hay un grupo de personas con unos grandes intereses monetarios, hay unos grandes personas con unos intereses de poder que mueven muchas cosas sin que nosotros nos demos cuenta económicamente a través de promover ciertos partidos, etcétera, 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 de que existe ese grupo de personas, si existe. A nivel escatológico, hay un grupo de personas que están pensando que estos son los 10 dedos de la imagen de Daniel, que son las 10 personas, los 10 que van a controlar el mundo. Esto se hablaba antes del mercado común europeo cuando eran 10 naciones, y hay un grupo de personas que piensan que esto es parte del proceso del anticristo. Así que escatológicamente hay un grupo de personas que lo miran y lo ven. En lo personal, yo creo que todo intento natural de esto eventualmente va a fallar, realmente no va a suceder, vuelvo y repito, desde mi postura postmilianista, donde creo en el dominio, en la etapa gloriosa de la iglesia, donde creo que la iglesia va a ir aumentando, donde creo que la iglesia va a ir progresando. Todos estos ataques del mundo siempre van a estar, pero creo que en realidad el orden mundial más grande es el orden de Dios, es el orden del reino que nadie puede vencer. Ya Dios trajo un orden nuevo, que es a través de la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que creo que lo que la iglesia tiene que tomar es autoridad y dominio durante todo este tiempo. Esa sería mi explicación básica de lo que usted me acaba de preguntar. Interesante. Señor teólogo, ahora sí me interesaría saber qué. Bueno, porque me llama la atención. Yo lo llamo el... Yo no sé, ojalá. Mencionaron ellos, perdón, dos cosas interesantes. Cuando habla Orlando acerca del imperio romano, y ahora que precisamente menciona Otoniel lo del poder de la iglesia como tal, porque es interesante que Jesús viniera en medio, porque no vino cuando estaba David o Salomón con todo su apogeo, ¿verdad? El cumplimiento de algo como eso tan importante para el mundo entero. Que viniera en medio de la ocupación romana, cuando uno diría, bueno, estaba el sojuzgado de Israel incluso, pero aparece él con un mensaje diferente. Entonces, ¿tendrá que ver el nuevo orden mundial con un aislamiento de la iglesia o no? No necesariamente, pero hay que entender que el nuevo orden mundial hoy no es lo que era hace dos mil años. Para Roma, Roma dominaba todo el Mediterráneo, ellos dominaban todo el mundo, aunque estaba excluido América, África del Sur, estaba excluido Asia, ¿verdad? Lejano Oriente. Pero para ellos ese era su mundo. Entonces era un nuevo orden mundial, era un orden la paz romana que gobernaba el mundo regionalizado. Pero no era todo el mundo, pero estamos en una época donde se entendemos todo el mundo globalizado. Que es una gran diferencia con, digamos, el mundo de los Inca, el mundo de los Aztecas, el mundo de una tribu en África. Era el mundo de ellos, pero ahora sí hay la posibilidad de una interconexión globalizada. Pero me parece a mí que exista uno de ese grupo, yo no puedo afirmar que existe ni que no existe, pero sí se sabe, se nota, es perceptible que hay una cultura que trata de llevarnos por un camino, inspirada en lo que dice el enemigo, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en un segundo de su obediencia. Pero yo no lo quiero ver, ¿verdad? Como parte de los diez reyes de Apocalipsis, ¿verdad? De Babilonia pudiera ser, pudiera no ser, pudiera estar ahí mismo. Pero sí creo que hay una tendencia humana a tratar de gobernar su mundo. Como Nimrod, primero que se levanta cazador vigoroso contra Jehová. O sea, eso siempre ha existido y siempre lo habrá. Y la iglesia es un estorbo para ellos. Y en eso estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Roger. Siempre la iglesia van a tratar de qué? De marginarla, ponerla a un lado, alienarla. ¿Por qué? Porque la iglesia es un estorbo. Pero yo creo que soy un hombre de fe y creo que la iglesia seguirá adelante a pesar de, ya lo hemos hecho, lo hicimos con la oposición de Roma, diez persecuciones no nos destruyeron, más bien nos fortalecieron. Yo creo que el cristianismo seguirá adelante. No llego al dominionismo, ¿verdad? De Otoniel, pero sí entiendo lo que él quiere decir y sí también creo que la iglesia va a seguir vigorosa en medio de toda esta situación. Y la historia, la historia de los dices, los griegos desaparecieron, los babilónicos desaparecieron, los romanos desaparecieron. Lo que queda en la historia, ¿quién quedó? El pueblo de Dios, el pueblo judío y la iglesia. Así que las civilizaciones van a cambiar, el mundo va a cambiar, pero algo va a quedar, el pueblo redimido de Dios a través de toda la historia. Así que van a haber cambios de poder, van a haber cambios geopolíticos, a través de los tiempos, van a haber todo tipo de intentos. Hoy nos enfocamos en Europa, pero también en Centro y Sudamérica hubo intentos. Cuando estaba, ¿verdad? En algunos países, no menciono nombres, pero en otros países de Centro y Sudamérica hubo intentos de organizar y de conectar unos países y hacer unas asociaciones para hacer unos frentes, para llevar unas ideologías. Esto siempre ha existido porque el hombre siempre quiere poder. Y sí, hay un montón de intereses económicos detrás de todo el asunto. Hermana Consuelo, si quiere agregar algo, yo a mí me gustaría. Serán contra la Iglesia. Sí, esa es la progencia. Amén. Amén. Yo en esto del Nuevo Orden Mundial y todo me declaro ignorante por decisión, ¿verdad? Cuando estaba jovencillo hace muchos años que me enseñaban escatológicamente que no llegábamos al 88, el pastor José Pent, quien hasta podría estarnos viendo en este momento allá en Costa Rica, esa fue su posición escatológica. Entonces, escatológicamente, yo he tenido tanto enredo, ¿verdad? Durante tantos años, ¿verdad? Se le nota, ¿sí? Mejor, no sé, no sé cómo es. Lo que sí hay es un viejo desorden mundial, ¿verdad? Yo sí creo que ha habido un desorden mundial siempre. Ojalá el orden mundial fuera bueno, ¿verdad? Pero posiblemente al que están hablando no. Pero sea como sea, escatológicamente el asunto, vea, yo me declaro ignorante por decisión en ese tema porque, sea como sea, yo lo que sé es que sea que me voy porque muero, sea que algo pasa de lo que escatológicamente algunos creen, yo sé que estoy seguro porque Jesucristo pagó el precio por mí, yo he aceptado ese regalo de lo que Él hizo por mí. Entonces, sea como sea que ocurra, yo estoy tranquilo porque yo ya acepté a Jesús. Y espero que usted también lo haga, hable con alguien, con algún vecino, con algún familiar o a hoy mismo tome esa decisión por Cristo Jesús. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias!